¿Cuántos saben que necesitamos la oración en las escuelas en estos días? Amén, necesitamos mucho la oración en las escuelas, muchas cosas suceden Hay un argumento bastante grande político ahorita porque ahora dicen que las escuelas Están endoctrinando y no educando, obviamente hay una maldad, hay un espíritu demoniaco Que se ha apoderado de muchos que ahora tienen ellos el privilegio y la oportunidad De estar parados detrás de plataformas donde ellos tienen ahí la oportunidad Y sin cuidado a veces de los mayores de educación o los que dirigen la educación Saber ellos que están más doctrinando en sus filosofías erróneas Que más que educando a nuestros hijos en la educación que se necesita para prosperar en la vida Y a nosotros nos interesa mucho eso, no vamos a estar criticando esta mañana Pero sí tenemos que estar de acuerdo que hay que orar contra eso Porque hermanos están dependiendo nuestra generación que viene Usted sabe que nosotros no podemos dar el contrato de esa responsabilidad A alguien más que enseñe a nuestros hijos en el camino del Señor A veces nos quejamos porque es que la generación en la cual vivimos está completamente ida de su conciencia Y vemos el gran problema y nos preocupa Pero a veces hermanos y en esta mañana vamos a desafiarnos a cada uno de nosotros Con las responsabilidades que Dios nos da En enseñar y crecer a nuestros hijos en el camino del Señor Es importante, es importante pero nos quejamos a veces y sencillamente a veces es porque nosotros hemos subcontratado Esa responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a alguien más que no conocen tu fe A alguien más que tienen filosofías y roñas A alguien más que tiene ideas mundiales y cosas perversas en sus cabezas, en sus pensamientos Y a la fácil se sienten ellos detrás de ese púlpito del Señor Con ese respeto que demanda el púlpito En endoctrinar a nuestros hijos a creer cosas que nosotros como creyentes no creemos Así que le estoy hablando de la importancia, amén De la importancia, vamos a leer la escritura esta mañana y luego vamos a orar que Dios bendiga su palabra Pero voy a leer de Malaquías capítulo 2 verso 15 para principiar esta mañana El título de este, de esta plática, de este devocional o sermón como usted quiera ponerle Es muy sencillo y debe de despertarnos a una verdad Que Dios está buscando una descendencia de parte de nosotros Y le he nombrado la descendencia de Dios Y si pudiera agregarle tantito a ese título La descendencia de Dios dependiendo de nosotros Wow, es un poco de carga Pero es una realidad que la palabra nos enseña Que la descendencia de Dios realmente está puesta en nuestras manos Y vamos a ver en la Biblia Que Dios nos ha dado esa responsabilidad Que nosotros nos encarguemos de dirigir esa descendencia hacia Dios Pero vamos a leer primeramente Malaquías capítulo 2 verso 15 Dice, dice, no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu Dice, y por qué no, y por qué uno, perdón Porque buscaba una descendencia para Dios Buscaba una descendencia para Dios Y luego da el consejo en respeto a la filidad A nuestras relaciones conyugales Dice, vamos a leerlo aquí Quizás el español que usé yo es un poquito diferente Dice, no hizo él el uno, habiendo en él abundancia de espíritu Y por qué uno, porque buscaba una descendencia para Dios Una descendencia para Dios Muchos de nosotros hermanos Tenemos la bendición de tener a nuestros hijos con nosotros en la iglesia Es una realidad A través del mundo hay muchos cristianos Muchos hermanos que tienen la bondad La bendición de tener Haber crecido sus hijos en la iglesia Y todos los tienen en la iglesia De la cual yo soy uno Estoy muy agradecido con el Señor Pero hay otros hermanos que tienen hijos fuera del camino del Señor Y ahora hay una preocupación De parte del padre y de la madre Qué será de ellos ya mientras que ellos están creciendo Los de nosotros ya crecen, se casan Los de unos, perdón Los que están ya enseñados en el camino crecen Y se cumple la palabra que nos enseña Que si acaso dirigimos a nuestros hijos en el camino Cuando ellos crecen no se apartan Y unos tenemos la experiencia que es muy cierta Y muy verdad su palabra Pero hay de otros hermanos Que se preocupan porque Qué irá a pasar y qué decisiones Van a hacer nuestros hijos Muchos que no están en la iglesia Andan en las calles Ahorita vemos que las discotecas Los bares En muchos lugares donde se encuentran fuera Del camino del Señor Están llenos de nuestros hijos Todos lejos de donde Dios realmente Los intentó tener Donde Él esperaba Que tuviera nuestra descendencia Hoy en día muchas personas Culpan la sociedad Oh es que como este mundo es Ya cuando aguantan los muchachos Los están jalando Y este mundo sucio en cual vivimos Con razón nuestros hijos se echan a perder Y culpamos la sociedad Hay otros que pueden culpar el gobierno Por aceptar religiones de todo mundo Y hacer amistades con gente pagana Que adoran a otros dioses Y levantando ciertas según iglesias Donde tienen ahí cultos de diferentes Este alabanzas a homenajes y demonios Así es que culpamos al gobierno a veces también Y como ahorita también hay unos que culpan Las escuelas y los maestros Que ahora están endoctrinando En vez de enseñando a nuestros hijos Mi pregunta en todo esto hermanos Esta mañana Me interesa siempre y debe interesarnos ¿Qué es lo que piensa Dios tocante de esto? De este problema que vemos Esta cosa que estamos hablando esta mañana Está bueno que tenemos nosotros Nuestras propias opiniones de dónde viene Y cómo pasó y para dónde van Y qué va a suceder Y por qué estamos como estamos Tenemos muchas preguntas Y a veces nos contestamos nosotros mismos Pero es sabio hermanos Siempre importarle a una persona Cómo es que Dios ve la situación Amén Cómo es que Dios ve este cuadro En cual estamos viviendo Mientras estamos echando la culpa A otros Ignoraremos lo que piensa Dios Sobre esta circunstancia A lo mejor con el temor hermanos Nosotros que somos cristianos Tememos quizás preguntarle a Dios Porque a lo mejor Dios puede vernos Y decir todo esto está como está Porque te has desviado De la ordenanza que yo te he dado Conforme a tus hijos Te has desviado Te has desviado Has fallado en escuchar las instrucciones Que yo te he dado conforme Al crecimiento de tu familia Te has equivocado Y no has puesto atención A la adicción Que yo te he dejado Tocante esta generación Que yo esperaba Diga al Señor Que fuera Mi descendencia Bueno esta mañana No quiero hablar del problema Sino que quisiera leerte Sencillamente Unas instrucciones De la palabra del Señor En que es lo que debemos de hacer Y que cumplimientos Que criterios Tenemos nosotros los padres Que deberíamos de cumplir Que Dios nos ofrece Para poder garantizar Un galardón Una descendencia Realmente Hacia Dios Algunos Algunos quizás Tengamos hijos Ya grandes Pero como les voy a estar Explicando En un ratito Uno de los principios Es Que hasta que mueran Tus hijos Tú eres su padre Eso poca gente Se los dice En estos días Y mucho a veces Menos de los púlpitos Porque a veces Ofende Pero hasta que muera El muchacho Mis hijas Ya están grandes De edad Ya están grandes Estaban chiquitas En mi mano Un tiempo Pero ya son casadas Y tienen hijos Pero ellas Hasta que mueran Yo sigo siendo su padre Hasta que ellas Dejen de vivir En este mundo Esta mujer aquí Sigue siendo Su madre Eso nunca Va a cambiar Ponga su mano Sobre su corazón Esta mañana conmigo Señor te damos Muchas gracias Porque tú eres Padre de nuestras vidas Señor estamos Para platicar Tantito En respeto El crecimiento De nuestras familias Señor danos Consejo de tu palabra Y todavía más Señor Abre nuestros corazones Para reconocer Señor Que hay tiempo Tenemos Armas Tenemos Facilidades Que tú nos has dado En poder Recobrar Señor Aun lo que pensemos Que ya está perdido Aunque nuestros hijos Estén vagando Por este mundo Perdido Señor Todavía como padres Tenemos una autoridad Tenemos una autoridad Incambiable Que no se acaba Que solamente Podemos tirar Pero no se acaba Si la tomamos En corazón Bendice tu palabra Bendice a cada familia Cada padre Cada madre Representada aquí En este lugar Te pedimos En el nombre De Jesús Amén Amén Y Amén Proverbios Proverbios Nos da una escritura En el capítulo 22 Y dice así Instruye o enseña El niño En el camino Que cuando fuera viejo No se apartará De ello Hay algo bien importante Hermanos Aquellos que leemos La Biblia Y si no la leen Deben empezar A leerla Porque es vida Es dirección Es bendición A su vida Pero si leemos Los proverbios Nos damos cuenta Que por lo menos Los primeros Ocho, nueve capítulos De este libro Que es el libro Es nombrado El libro de sabiduría O de consejo Vemos que los primeros Ocho Si no me equivoco Capítulos Se trata De enseñanza A los padres De enseñanza En instrucción Se trata De familia Se trata De dirección Dice Proverbios Uno y ocho Oye hijo mío La instrucción De tu padre Y no desprecie La dirección De tu madre Porque adorno En de gracia Serán a tu cabeza Y collares A tu cuello En estos Ocho capítulos Y si estigue leyendo Siempre va a encontrar Hijo mío Hijo mío Hijo mío Hijo mío Oye Hijo mío Recibe Hijo mío Haz caso Hijo mío Entiende Hijo mío Otra y otra A vez Aún ya después Del capítulo nueve Si no me equivoco Ya empieza La escritura A enseñarnos Diferentes cosas Que ya no se menciona Tanto Pero la primera Buena porción De los proverbios Nos enseña Sobre la educación Y el crecimiento De la familia En estos capítulos Se comunica En contexto Hermanos Es un discurso Completo Se podría decir Hermanos Que en casi Todos los proverbios Y toda la sabiduría Tiene una explícita Intención Nos da una lección Explícita Es que Que los padres Deben de comunicar Información celestial A sus hijos Proverbios Es un libro De la sabiduría Y la enseñanza Que nos da Es esta Básicamente Es Que toda sabiduría Que nosotros Los padres Hemos recibido La hemos recibido De nuestro padre Amén Yo no me enseñé Solo A mí me enseñó Mi padre Nos enfoca Porque el que está Hablando Es el señor Escucha Hijo Mío Nos enseña Primeramente Saber la dirección De esa información Y esa información Viene De nuestro padre En el cielo Y la segunda Información O la segunda Lección De estos pasajes Es que Esta Información Que recibimos Como padres Debemos infundirlas En los corazones De nuestros hijos Ejemplo Como ejemplo De lo que Dios Ha hecho con nosotros Me están entendiendo Esta mañana Como padres Lo que deberíamos Querer Para nuestros hijos Es tener Hermanos La mejor Crianza Para ellos De todas De todas las cosas Buenas Que usted puede Enseñar A sus hijos Todas pueden ser Incluso importantes Como lanzar Una pelota O aprender A enhebrar Una aguja O tal vez Memorizar Tablas De multiplicación O la práctica Ética Social O como Equilibrar Sus chequeras Y su dinero Tener un buen Balance Cambiar una llanta O saber O saber Cómo aportarse En una entrevista De trabajo Todas esas cosas Son muy importantes Que un padre Y una madre Enseñen A sus hijos No son No importantes Son muy Importantes Pero que es La enseñanza Esencial Que nos enseña El Señor Aquí Es enseñarles Cómo amar A Cristo Enseñarles Cómo servir Al Señor Podemos hacer Todo lo que Podemos hacer Con nuestros hijos Y enseñarlos A ser científicos Pero si echamos A perder Y se nos suelta De nuestras manos La enseñanza De que ellos Vengan a reconocer A Cristo Hemos perdido La mayor responsabilidad Que tenemos Como padres A los ojos De Dios Es prioridad La crianza De nuestros hijos Dígame en la iglesia En Proverbios Capítulo 22 No nos habla Solamente En simple Decirnos Enseña A los niños Diles hombre Corrígelos Dirígelos No tan solamente Son palabras Leves Exige de nosotros Leer esa palabra ¿Qué significa Cuando el Señor Nos habla Y nos dice Enseñales Muéstrales Demanda de nosotros Hermanos Una cierta postura Demanda de nosotros Un estilo de vida Demanda de nosotros Una cierta actitud Un cierto sacrificio Nos demanda A exponer Un cierto Y profundo amor Un entendimiento Grande Un conocimiento También grande De Dios De nuestra propia Persona Proverbios 22 6 En otra Translación Dice Inicien A los hijos A los niños Inicienlos Así como A quien Sube a un niño A una bicicleta Y se va Corre y corre Con él Y lo va Así Porque va 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 Hasta que Agarra Abuelo El muchacho Ya sabe Que un niño Que ya se enseña A montar Sobre una bicicleta Una bici Ya no se le olvida Y aunque sea Tiempo Que no te subas Yo no me he subido A una bicicleta Sabe cuándo Y creo que lo último Era en forma de guayín Pero si me subo Una estoy casi seguro Casi seguro Que todavía puedo Subirme una bicicleta No se olvida Y ese es el principio Esa es la enseñanza Que inicia el muchacho Porque si le enseñas A subir sobre bicicleta Aunque tenga 40, 50, 60 años Nunca se le va a olvidar Ese talento Nunca se le va a olvidar Esa habilidad Este versículo Puede ser uno De los versículos Más conocidos Sobre la crianza De los hijos Es una de más De mil novecientos Referencias Que hay en la Biblia En respeto A los hijos Más que mil novecientas Referencias En las escrituras Y cuando se mencionan Se mencionan Sobre dos tipos De familias Se habla de hijos En familias Complicadas Y otras de buena Otros de mala vida Otras que vivieron bien Otras que fallaron Y otros que tuvieron Gran éxito Pero ahí está mencionado Mucho en respeto A los hijos Sería bueno hermanos Y yo lo pienso Yo creo que usted también Que cuando tuvimos hijos No hubiera dado manual ¿Verdad? En la primera hoja La volteas Así como cuando uno arma Una vitrina Una cosa que compra Los tornillos van aquí Los tornillos van acá Y ya cuando acuerdas Ya tienes esta cosa Formulada Pero no hay ningún libro tal Hay mucho consejo En este mundo Y aún así Tiene uno que tener Mucho cuidado Que le enseñan En cómo crear a sus hijos Pero no hay un manual Pero si hay mucho texto En la Escritura Que nos da consejo Y mandato En cómo tratar A nuestros hijos Y quiero ofrecerles Unos esta mañana En breve Si quiere escribirlos Escríbalos Si no Compre el tape Del servicio Míralo por YouTube De nuevo Pero le voy a dar Esos consejos A cada uno De nosotros Y aún pienses Si hermano Pero pues Mi muchacho Ya tiene 45 años Como lo dije Sigue siendo Su padre La fortaleza La fuerza El efecto De un padre Mire Dios era padre nuestro Cuando estábamos Chiquitos en la cuna Yo tengo 65 años Y él es padre mío Todavía Amén No se le olvide La primera cosa El primer consejo Quiero darles A nosotros Los padres Es tomarlos Como herencia De Dios A nuestros hijos Tomarnos Tomarlos Como herencia Dice Salmos 127 y 3 Los hijos Son herencia Del Señor Y la descendencia Y recompensa De él Esto no parece Muy divina El consejo Pero es una cosa Hermanos Que realmente Yo quisiera Y como quisiéramos Que el mundo Intero Entendiera Porque hay Como hay Tanto maltrato De niño En este tiempo La ignorancia Que toman a los hijos Ahora con una deuda Si usted recuerda Cada vez que dedicamos A un niño Y tenemos a padres Nuevos aquí O sea Hijo de ellos Ya que tengan Una familia Pero la presentación De un niño Siempre Les digo a ellos Y a los jueces Que vienen con ellos Uno de los cargos Muy especiales Que les doy A cada uno En presencia De los santos Y del Señor Es Cuando tengan La oportunidad Siempre Siempre Recuerden A sus hijos Que son una bendición Que son una bendición Que ellos Vinieron Como parte Del rompecabezas A poder A completar Y hacer Completa La familia En cual tú Vives Los hijos De nosotros Tienen que ser Recordados Así como Cuando tú Eras chico Tú que Deseabas Ser recordado Con los besos De tu madre Con los besos Y los abrazos Quizás De tu padre Que tú Eres amado Y eres una bendición Para ellos Vivemos En un mundo Hermanos Todo lo contrario En muchos lugares Donde los niños Son un estorbo Ahora aún Los padres Usamos a los hijos Como excusas En nuestra falta De comportamiento No por los muchachos No por yo fuera Pero los niños Oh yo hiciera Pero estos huercos Y nos olvidamos Hermanos Que la palabra Nos enseña Que los hijos Son herencia De Dios Tú no deberías Haber tenido hijos No te los No te los merecías Ni yo Me los merecía Pero Dios Le plació En su buena bondad Bendecirme a mí Con dos hijas Y siempre Hago lo posible Yo hermanos Y estos principios Que les digo No se las estoy dando Porque yo soy perfecto En ellas De ninguna manera No vaya a entenderlo Este mensaje No lo vaya a entender así Pero yo a mis hijas En cuanto yo me acuerdo Y tengo tiempo Las abrazo Y las beso Y les digo Qué bendición Para mí Son mis hijas Porque eso hermanos Trae nutrición Al espíritu del niño Sabe que Tiene posición Aquí en esta tierra Que hay un lugar Aunque el mundo Lo deseche Hay alguien Hay un lecho Donde ellos Pueden correr Y ser abrazados Y ser reconocidos Como algo valioso Y no una pérdida De tiempo ¿Cuánto dicen amén? Fuerte el consejo Pero muy necesario Podría contarle Ahorita una noticia Que me contaron Hace poquito Pero está muy gráfica Para mencionarlo De este púlpito Pero hay matrimonios Hay casas Que oh Cómo castigan A sus hijos Que los queman Con cigarros Los maldicen Los mal hablan Yo he estado En un restaurante Les conté Quizás una vez Que yo estaba En un restaurante Juntamente con mi esposa Y enseguida de mí Está una niña Pero bien bonita Con sus chongos Bien bonita Y su vestido Estaba comiendo Y estaba su papá Y el papá Un galanazo Muy bonito El muchacho También señor Pero wow Su boca con ella Wow Que me daban ganas Hermanos Perdónenme Pero levantarme Y dirigirme Al señor ese Pero en todo Todo Era una maldición Que come Que come Y que hace Y que siéntate Y que cállate Y que Pero con maldiciones A una niña Chiquitita Y eso es natural Para el hombre Inconverso Es natural Abusar a sus hijos Y déjame No irme tan lejos A veces nosotros Como cristianos Que no quizás Tengamos ese lenguaje Pero tenemos Esos gestos Duros Contra nuestros hijos Ay como batallo Contigo Ay que estorbo Eres Quítate Es igual Que maldecirles Es que se nos Olvida hermanos Que los hijos Son bendición De Dios Siguiente principio Entrena Con instrucción Física Amar a Dios Entrena O enseña Tus hijos Con instrucción Física Visible Tangible Con hechos Efesios 6 y 4 Dice Y vosotros padres No provoquéis A ir a vuestros hijos Sino criarlos En disciplina Y amonestación Amonestación A veces Lo definimos Como regaños Y reprensiones Pero amonestación Es incluir Y animar Somos a veces Tan sentidos Que cuando uno dice Voy a amonestarles Tantito Ay ya me va a regañar No Te estoy animando Los padres Somos para animar A nuestros hijos Y enseñarles Con nuestros propios Hechos Físicamente Cómo amar A Dios Cómo enseñarles Servir Al Señor Con el simple Hecho hermanos Que ustedes Están presentes Aquí Sus hijos Están viendo Pero qué triste La filosofía O la doctrina Que tenemos Mucho Ve a la iglesia Aquí los espero yo Qué triste Es cuando un padre Me dice a mí Por primera vez Que viene a visitar En una navidad O un día De resurrección Bueno aquí Mis muchachos Vienen Yo los envío Porque necesitan Que ir a la iglesia Qué mal ejemplo Que me cae Qué amargo Me cae El escuchar Eso de salir De una boca De un hombre Que según presume Ser educado El niño No se enseña Solamente con palabras Se enseña con demostración Dijo el Señor Jesucristo Cuando él estaba Lavando los pies De los discípulos Digo Estas cosas Que tú ves No las entiendes Pero estas cosas Que yo hago Yo las hago Para que tú Las hagas Igual Para que como yo hago Vosotros hagáis igual Entonces es demostración El Señor Jesucristo Caminó en justicia Físicamente Lo vieron Cómo él trataba La gente Físicamente Él enseñó A sus hijos Cómo Los padres Que les interesa Enseñan a sus hijos Cómo físicamente Amar Al Señor Eso implica Hermanos Imputación O sea Lo que es Efectivamente Tomarlos De la mano Y se trata De orar Ínquese Con él Se trata De leer Habla La Biblia Con él Si se trata De orar Por los alimentos Ora Y enséñale A él Si se trata De levantarse Temprano Para la iglesia Levántese Temprano Usted Afeítese Y prepárese Y venga Y traiga A su familia Es dirección Hermanos Física Pero Hemos perdido Ese principio Tristemente Tenemos Muchos jóvenes Bueno No digo Tristemente Porque me Gozo Mucho Pero Qué triste La circunstancia De que a veces Tenemos un grupo Grande De muchachos Jóvenes Y nomás Ellos Vienen A la iglesia Me Me Les quito El sombrero En saludos A esos jóvenes Que son fuertes Así Y a veces Da cosa Preguntar Y tus padres Y cuando He preguntado No Ellos No Ellos No 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 Vienen A la iglesia Qué falta Hermanos Qué Pérdida Y luego Nos quejamos Con el muchacho Corre Para un lugar Que te lastima ¿Se acuerdan De la broma Que les conté La otra vez De aquel muchacho Que se levantó Temprano Y ya estaba La mamá Preparada Y había hecho Su almuerzo Y así Van a ir Para la iglesia Y el muchacho Se levantó Ya tarde Con el cabello Así a veces Como yo Y dice Ay mami Dijo Estoy bien cansado Esta mañana Le dije Si mi hijo Es justo La gente Se cansa Dijo Pero no quiero A la iglesia Dijo No No Es justo También A veces La gente No quiere A la iglesia Así se sienten Todos A un tiempo A otro Dijo Entonces Me puedo quedar Dijo No, no, no Mi hijita Ahora vamos Sin ganas Ahora vamos Sin ganas Porque ahora Si va a recibir Nuestra ida A la iglesia Como un sacrificio Real del Señor Me está oyendo Hermano Enseñándolos Físicamente Tú estás dibujando Un arte Delante de ellos Que ellos van A aprender De ti Así les digo También otra vez A los jóvenes Que dedican A sus niños Ellos están Como barro En tus manos Así como tú Oras Ellos van a orar Así como tú Tratas a la gente Ellos van a tratar A la gente Así como ellos Alaban al Señor Así como tú Alabas al Señor Ellos van a alabar Al Señor Así como tú Sirves a otros Así también Tú estás haciendo Un molde igual Y a veces Tristemente Es peligroso Que tú Los estás creando Es por eso Que el mundo Está echado a perder Porque el barro Que Dios nos ha dado Lo han tomado Manos Que no les interesa De ellos Y se deforman Todos Y por eso Tenemos ahorita Los bares Y las cantinas Y los clubs Y las drogas Y todo el mugrero Toda la pornografía Todo lo que está sucediendo Y decimos Ay que feo mundo Cuando quizás Le preguntamos Al Señor Que es lo que ve Que el Señor Nos vaya mirando Y diciendo Ah que falta de padres Número tres Dales el conocimiento De la palabra Del Señor Estos mandamientos Dice Deuteronomio Capítulo 6 Verso 6 Estos mandamientos Que les doy hoy Deben estar En sus corazones Imprímalos En sus hijos Así es que La pregunta breve No voy a tardarme Mucho con Con esto De esto Mucho He les hablado Pero la pregunta Que les hago Esta mañana Y el Señor Nos causa Pensar es ¿Estudiamos La palabra Nosotros hermanos? ¿O esperan Que yo les enseñe Por 45 minutos Solamente el domingo? ¿Estás tomando Tiempo durante La semana? ¿Lees todos Tus libros De educación De tu trabajo? ¿Lees el periódico? ¿Lees los deportes? ¿Te sientas una hora A ver la noticia? Todo eso ¿Pero cuánto tiempo Tomamos como padres Sentarnos Y abrir las escrituras Y empezar A escudriñarlas Y aprender algo? Hermanos Déjenme decirle Ese es un principio Muy sencillo No para ofender Pero no puedes enseñar Lo que no sabes Por eso tenemos La filosofía O la doctrina De muchos Que dicen Bueno Ahí dice No que Oye mijo No hagas eso Porque yo sé Que la Biblia Ahí por ahí Dice que Y luego se enojan Un día Que hay un desafío Y que diga A ver Enséeme Dice papá Dile a tu mamá O háblele al pastor No, 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 no Tú Tú papá Tú dime Donde dice La escritura Bueno Yo oí en el radio Que Hermano El criterio Hermano Nos demanda El mandato Nos demanda Que nosotros Nos instruyamos En la palabra Del Señor Porque si no entendemos Y no sabemos La palabra Nuestros hijos Nunca van a aprender Nada tampoco Estudiemos La palabra Del Señor Número cuatro Van todos Enseguida Demuestra En tu propia vida Salmos Demuestra a Dios En tu propia vida Salmos 78 Uno dice Escuche mi pueblo Mío y mi ley Inclinad vuestro oído A las palabras De mi boca Abriré mi boca En proverbios Hablaré cosas Escondidas Desde tiempos Antiguos Está hablando El Señor Te voy a dar Una información No vamos a esconderla Te vamos a dar Esta información Las cuales Hemos oído Y hemos entendido Así es que tú sabes Pero mire lo que dice No las encubriremos A sus hijos El servir a Cristo En nuestras casas Hermanos Nunca debe ser Un secreto El servir a Cristo Hermanos Y que somos cristianos Nunca debe de ser Un secreto En nuestra familia En la casa Aunque se oiga hermanos Este rutinalmente A veces canse Que diga Mira amiguito Esta casa En esta casa Se sirve el Señor Ya vas a comenzar Voy a comenzar Y voy a acabar Yo en mi casa Serviremos al Señor Aquí estas cosas No entran Porque esta es Casa del Señor Aquí se sirve El Señor No podemos Servir al Señor Escondidamente No podemos Hermanos Ser agentes Secretos En el Evangelio Hay mucho Cristiano secreto Un agente secreto En el mundo Por eso la gente No sabe de Jesús ¿Cuántos hemos estado Trabajando en un empleo Hermanos Por 15, 20 años Como cristianos Y nadie sabe Ni que eres cristiano ¿A poco tú vas a la iglesia? Aquí tienes 15 años Con nosotros Yo ni sabía A nuestros hijos igual Sus hijos deben de poder Vernos Y mi papá Es siervo de Dios Mi mamá Es cristiana No deben de confundir Hermanos La identidad De decir Pues yo no sé Si mi papá Es cristiano O no Pero pues Si va a la iglesia Cada vez en cuando Pero yo no sé Deben ellos Definitivamente Saber hermanos Que nosotros Somos creentes No debemos De encubrir Nada en respeto A nuestra vida En el Señor No es secreto Hay que enseñarles Hay que demostrarles Con nuestra propia vida Para que ellos Aprendan hermanos De nosotros Y como vivimos Ellos también Se enseñan Como vivir A veces hermanos Es triste Y lo he oído dicho Ya quizás Una o dos veces En mi vida O más veces Lo he dicho Aún yo Cuando un muchacho Se porta mal La paciencia Que un buen padre Según piensa tener Es decir Déjalo Así era yo ¿Verdad que sí? Oye este muchacho Es bien mal hablado Déjalo Así era yo Esta muchacha No hace caso No quiere llegar Temprano Ay no Ani Pero nosotros También llegamos De noche Oye esta bien Resonga mucho Se enoja mucho Habla Falta el respeto Ya sé Pero ¿Cómo eras tú? Y usamos Esas excusas Como para tener Una cierta paciencia Y una cierta Virtud Sobre nuestros hijos Pero hermanos Es una equivocación Bien grande Eso demuestra Que estás fallando En tu trabajo Porque tú Muchacho hermanos Vino después de ti Tú ya sabes Cómo vivir tu vida Y si tú te equivocaste Viviendo una vida En pecado Tú no debes De permitir O no dejarte Solamente Sin entremeterte De que ellos Cometan Los mismos pecados ¿Me entiende? Déjalo Es mentiroso Si ya sé Pues como eras tú Oye Es así Bien pecado Así es como eras tú Y eso es excusa Para dejar El muchacho Que siga corriendo Y se van Y se van a un desierto Mundial hermanos Donde están afuera De la voluntad De Dios Y tristemente Para mucha gente El muchacho Nunca vuelve Y ya después de grande Cuando el muchacho Este perdido Completamente O quizás No sobreviva La experiencia Que ellos tuvieron Que debería haber sido Como la tuya La única culpa Que vas a encontrar Es que alguien Te va a decir Le hubieras enseñado De chiquito No se pongan tristes Hermanos Esto les va a salvar Su vida Amén Sonríese conmigo Así me da fuerza Para acabar Ya medito Ya medito ¿Cuántos están Aprendiendo algo? ¿Cuántos saben Que es importante La familia? ¿Verdad que sí? A mí me interesa Mucho tu familia Me interesa mucho Mi familia Pues tenemos Que enseñarles Tenemos hermanos Que demostrar Con nuestra propia vida Ellos no deben De tener que ir A tomar Saber lo que es Vivir una vida Perdida Para tener La misma experiencia Contigo tienen Tú naciste primero Tú naciste para enseñarles Ahí no conviene Mi hijo De ahí vengo yo El Señor me salvó Tú no tienes Que ir a provear Ese veneno Tú no tienes Que vivir esa vida Tú no tienes Que echarte a perder Todavía estoy Recuperando a mí El Señor todavía Me está limpiando De todo el mugrero No vayas Yo conozco Ese callejón Hijo Te vas a perder No necesitas Que nadie te diga Sino que soy tu padre Mírame ahora Soy salvo Y de ahí Vengo de las calles No déjalo Se va a enseñar Así me enseñé yo Déjalo que esté Sus golpes Y piensa Que es buen padre Una persona Siguiente Haz que tu vida Sea deseable Para ellos Haz que tu vida Sea deseable Para ellos Proverbios 17 6 dice Los hijos De los hijos Son una corona Para los ancianos Y los padres Son el orgullo De sus hijos Wow Sabes que nos enseña Esa palabra hermanos Aquí está el desafío Mire Aquí está la pregunta Desafío ¿Cuántos tenemos hijos Que quisieran ser Como nosotros? ¿Cuántos tenemos hijos Que realmente Si les preguntan Cuando crezcas ¿Cómo quieres ser tú? Yo quiero ser Como mi papá Yo quiero ser Como mi mamá Hoy hermano Cuando un padre Escucha eso Se levanta su pecho Y Pero el muchacho La aspiración De un niño De un hombre De un hombrecito Una mujercita La inspiración Y el mayor ejemplo Que ellos tienen Eres tú y yo Si ellos quisieran Ser algo en la vida Deben de tener Un ejemplo contigo Y decir Yo quisiera ser Como mi papá Yo quisiera ser Como mi mamá Yo lo he visto Como se mueve En la vida Estoy amaravillado Como es mi padre Estoy amaravillado Como es mi madre Pero cuando es Todo lo contrario Hermanos Tenemos a veces Hijos Y quizás Algunos de nosotros No hemos tenido Buenos padres Entiendo Y quiero ser Lento con eso Quiero ser tierno Con eso Porque no todos Tuvimos buenos papás Llenos de besos Y abrazos Y que te quiero mucho Papi Venga para acá Y no, no A veces era Levántese para el trabajo Vámonos Y no andes aquí Con tus cosas Aquí Échale Y está bien Yo entiendo eso Pero hermanos Déjame decirle Que a veces Ese tipo de trato Sale de la boca De un hijo Yo nunca quiero ser Como tú ¿Cuántos hemos dicho Nosotros ya mayores Yo no voy a ser Como mi papá Como mi mamá No Yo no Voy a ser todo Lo contrario Yo no voy a tratar A mis hijos Así como mi papá Nos trató a nosotros Yo no voy a tratar A mis hijas Así como mi mamá Nos trató a las muchachas Nos olvidamos hermanos Que nosotros Somos los artistas Que Dios puso Enfrente de ellos Para aprender Cómo conducirnos En la vida Y desear hermanos Como éxito Ser como cada uno De nosotros Eso nos desafía Mucho hermanos Nos desafía Hermanos Y nos reta Nunca olvidar Que nosotros Estamos caminando Delante de los ojos De los que más Nos importa Nos estamos Conduciendo Delante de nuestros hijos A quienes Más queremos De que todos En la vida Demanda Que pongamos Atención A nuestras Decisiones A nuestras Acciones A nuestro carácter A nuestras Palabras Nuestras respuestas En la vida Nuestra personalidad Nuestras prácticas Sobre todo Porque ellos Están aprendiendo De nosotros No sé hermanos Y no nos dejemos Que un día Lleguen ellos A veces Como quizás Nosotros ya adultos Hemos dicho Tristemente Yo no voy a ser Como mi papá Eres un cristiano Un varón cristiano Y una mujer cristiana Tus hijos Deben de desear Ser como tú Pero eso Es un reto Bien grande Porque demanda Mucho De nosotros Uno y otro más Y ya terminamos Esta mañana Sean ayuda Para sus hijos Primera de Timoteo 5.8 Dice El que no provee Para sus parientes Y especialmente Para su propia casa Ha negado La fe Y peor Y es peor Que un Incrédulo Déjenme decirle esto Y es bien entendido Entre nosotros Los padres Nuestro objetivo En la vida Cuando tenemos Un hijo Obviamente Es instinto Enseñarles Es independencia ¿Verdad que sí? Es importante Enseñarles A ellos Independencia En cómo Mantenerse Cómo Cambiarse Cómo ponerse Sus propios Calzados Cómo Afeitarse Y peinar Su cabello Cómo portarse Que sean Independientes En la vida Les enseñamos A veces Lo hacemos Hermanos Con mucho esfuerzo Porque queremos Ya menos carga Nosotros como padres Y está bien Es justo Es justo Que enseñamos Estar Enseñándoles Siempre Que se Independiesen Que sean Independientes Que ya no Dependan de nadie Para que ellos En un día Que tú faltes Ellos ya pueden Ellos Este A Seguir Funcionando En la vida Sin tener Preocupación De otras cosas O depender Que alguien Venga Déjenme Decirle Otra cosa Que A tarde O temprano Hermanos Y reciba Este consejo Bien Nosotros Los padres Que somos Buenos Necesitamos Que no Estar Allí Para sacarlos De todos Sus problemas También a veces ¿Cuántos Entendieron Eso? A veces Tenemos Tenemos Que poner La mano Dura Y no Sacarlos De los Problemas De los En cuales Ellos Se meten Es una Injusticia Hacer eso Aún Porque el Muchacho No crece Cuando Un problema Llega Ellos No se Preocupan De lo Que viene Que al cabo Viene papi Mami Me metí En una Cosa Financiera Y estoy Batallando Bastante Pero papi Oye Y me metí En un lío Porque esto Y lo otro Así que al cabo Le digo Mi papá Y mi mamá Ellos vienen Y me sacan Tiene que un día Nosotros Que tenemos Que hacernos Para atrás Con amor Y hacernos Para atrás Y dejarlos Que ellos Empiecen A luchar En la vida Para que Haga Crecimiento Pero hermanos También quiero Hablar Que hay otro Tipo De persona Otro padre Y otra madre Que no tienen Nada para Sus hijos Que no les Ofrecen Ninguna ayuda De nada Que con Cualquier Cosa Que batalle El muchacho O la muchacha Que le Busque Aquí no hay Para ti Nada Se mete El muchacho O la muchacha En algún problema Queriendo O no Queriendo Sea la primera Vez O la segunda Vez Como quiera Ellos no pueden Buscar auxilio En sus casas Porque ahí No hay papá Ni hay mamá Para ellos No hay alimento No hay dinero No hay apoyo No hay nada Ya te la echaste Échale usted Y eso es una injusticia Una injusticia Cuando vemos A nuestros hijos Cometer errores En la vida Y se meten A veces En un lío En un problema A otra vez Y otra vez No deja La verdad De necesitar Hermanos Que venga Provisión Para eso Somos los padres Cuántas veces He ayudado Yo a mis hijos Cuántas veces Y son grandes Cuántas veces No ha ayudado A todos tus hijos Ya Ya está bueno Mijo Ya tienes 30 años Pero el corazón Te enseña A ayudarles Porque conoces Hermanos Tu relación Propia Con Dios Mire déjame Decirle Que cuando uno Cierra las puertas Sus hijos Y no hay Nada para ellos Y no hay Auxilio De nada Para ellos Eso significa Que nosotros No hemos aprendido Nada De nuestra relación Con nuestro Padre En el cielo Ya me contesta Cuando le Digo ¿Cuántos errores No has cometido Tú Que tu padre No se ha metido A ayudarte Ya estás Grande Ya tengo 65 años Ya dijera Al Señor Ya fuera Que aprendiste Ya fuera Que aprendieras ¿Cuántas veces Hermanos Mientras hemos Comenzado A madurar En la responsabilidad De la vida Nos hemos Metido En problemas Y Él Ha estado Ahí Para rescatarnos Señor Me metí En un problema Él podría Decirnos Pues ¿Quién Te manda? No vengas Conmigo Con tus Mureros Yo no Te mandé Allí Pero no Como buen Padre Él extiende Su mano Y nos Ayuda Hermano Nunca Cerremos La puerta A nuestros Hijos Eso Hermanos Amarga Entristece ¿Cuántos Aquí ya Como grandes Nosotros Dijéramos Yo lo que Tengo Yo me Le he ganado Porque mi Papá No me Dejó Nada Y Ese Existe Todo lo Que yo He Trabajado Todo lo Que yo Tengo En mi Casa Sea pobre Sea mucho Sea poco Lo he Ganado Porque he Trabajado No porque Me lo He Ganado Mi Papá Ni Mi Mamá Porque A mí No me Dieron Nada Absolutamente Y es triste Una cierta Amargura Debe haber Quizás Un cierto Orgullo Porque Diga Pues Me Enseñé A trabajar Está Bien Pero hay Una tristeza Escondida Tras De Y Sabes Que yo Quisiera Ver Muchas Veces Que yo Me Sentí Bien Triste Y Solo Que Está Bien Es triste Miren lo que Dice Corintios Segunda De Corintios 12 Lo que Dijo El Apóstol Mire Sea Una Enseñanza Esto Para Nosotros Ahora Estoy Listo Para Visitarlos Por Tercera Vez Y No Seré Carga Para Ustedes No Seré Una Carga Para Ustedes Porque Quiero No Son Sus Posesiones Sino Ustedes Después De Todo Oigan Bien Los Niños No Deberían Tener Que Ahorrar Para Sus Padres Sino Los Padres Para Sus hijos Me Está Entendiendo Dijo El Apóstol Yo Cuando Vaya Para Allá No Quiero Que Haces Tu Dinero Yo Estoy Bien Y Entiendo Como Buen Padre Que Yo Estoy Preparado Estar Contigo Porque Tú No Tienes Que Guardar Para Juntarme A Mí Yo He Juntado Para Estar Contigo Es Por eso Hermanos Que Nosotros Trabajamos Y Ahorramos Para Poder Darles A Nuestros Higos Un Buen Comienzo No Pues El Muchacho Ya Tiene 18 Años Que Le Eche A A Mi Nadie Me De Nada Y Perdemos La Gran Responsabilidad Que Dios Nos Ha Dado Como Padres Ayudarlos A Dar Un Buen Comienzo En La Vida Eso Hermanos Entristece Me Voy Más Rápido Aprender A Disciplinar Y No Castigar Guardes Estas Principios Son Importantes Aprendamos A Disciplinar Y No Castigar Dice Proverbios 29 17 Disciplina A Tus Hijos Y Ellos Darán Paz Te Darán Paz Ellos Traerán Las Delicias Que Deseas Hay Una Diferencia Quiero enseñarles Rápidamente Se me Pasa El Tiempo Hay Una Diferencia Entre Disciplinar A Niños Y Castigar A Niños Hermanos Entiéndeme Bien Esto Poco Lo Decierne La Gente Especialmente En Un Momento De Emoción Alta El Disciplinamiento Proviene Hermanos Nace El Disciplinamiento De Un Deseo De Querer Ver El Niño Que Aprenda Hay Educación Un Sentimiento De Educación Implicada Eso es Ayudarle Ver Que Su Error Se Convierte En Una Enseñanza Al Muchacho A La Muchacha La Disciplina Detrás De La Disciplina Proviene El Amor Y La Educación Y El Entendimiento Y La Búsqueda De Madurez Del Muchacho Es Una Respuesta Lo Que Es Una Respuesta Controlada No Por Los Errores Pero Con El Amor Del Padre En Decir Te Voy A Enseñar Para Que Aprendas Que Estas Cosas No Funcionan Así Y No Vuelvas A Cometer Este Error Que Te Puede Dañar Eso Es Una Disciplina Pero Hermanos Lo Que Es Castigo Castigo Es Furor Descontrolados Viene Viene Apoyada Por Emociones Frustradas Y Imprudentes Y Encontroladas Del Padre Que Quizás O La Madre Quizás Que Ellos Mismos Viven Una Vida Frustrada No Les Interesa Del Muchacho Total Que Quieres Desatar Una Ira Sin Saber Hermanos Que Esa Ira Hermanos Viene A Causar Una Amargura En El Corazón Del Muchacho Nuestro Nuestra Bocas Se Sueltan A veces Si hablamos Fuerte Ya no es Disciplina Ya es Un Castigo Lo que es El castigo Proviene De los Fracasos Internos Y la Incapacidad De Controlarse A sí Mismo Una Persona Decepcionada Con sus Propias Vidas En la Forma Que Vivieron Y Crecieron En sus Propias Vidas Castigar Te Voy A Pagar Uno Trae Buena Recompensa Y el Otro Hermanos Trae Un Gran Fracaso La Disciplina Crece El Muchacho A ser Recto Y Justo Pero El Castigo Nos Llena Las Prisiones Aquí En los Estados Unidos Repletas De Muchachos Amargos Y Coraje Con Coraje Porque Todo Lo Que Recibieron Fue La Mano Fuerte De Un Padre Y Una Madre Dice La Palabra Que No Hagamos Amargos A Nuestros Hijos Colosenses 3 21 Dice Padres No Amarguéis A Tus Hijos No Sea Que Se Desanimen Un Castigo Sin Rienda Hermanos Hace Un Niño Que Diga Nunca Quiero Ser Como Tú Ya No Quiero Estar Aquí Por eso Hay Tanto Niño En La Calle Tanto Niño Ya No Puede Quedar Abrazar Sin Que El Muchacho Le Haga Sí Vive Agotado El Muchacho Ya No Quede Ni Hablar Con Nadie Porque Cualquier Cosa Que Diga Es Un Regaño Es Un Castigo Y Finalmente Esta Mañana Hermanos Ser Siempre Y voy a Terminar Padre Y Madre Ser Siempre Padre Y Madre Que Significa Esto La Escritura Hermanos Nos Da Una Promesa A Los Muchachos Y Les Dice Que Honremos A Nuestros Padres Y A Nuestras Madres Dice Para Que Sean Alargados Tus Vidas Y Dios Te De Esa Propiedad Esa Bendición Que Tenía Preparada Para Ti Si El Niño Honra A Su Padre Y A Su Madre Hay Bendición Y Larga Vida Dice La Escritura Pero Hermanos Quiero Decirle Que Para Que Un Hijo Honre A Su Padre Y A Tu Madre El Padre Y La Madre Tienen Que Ser Merecedores De Esa Honra Hay Hogares En Este Día Hermanos Que Lo Que Es Ser Padre Y Madre Ya No Existe Hay Hogares Ahora Llenos De Niños Y Niños Más Grandes Hay Niños Y Niños Mayores No Hay Padres Ni Figuras Paternas La Madre Es Una Camarada Una Amiga Una Compañera Una Jefita El Padre Es Un Hermano Mi Viejo Amigo Un Anciano Lo Que Tú Quieras Pero Nunca Es Padre Y Sería Bueno Es Bueno Hermanos A veces Tener una Relación Junta Con Tus Hijos Y Es Bonito Y Todo Esto Pero Hermanos El Peligro Es Permitir Que Se Pierda El Respeto De Un Padre Y De Una Madre Mis Hijas Presentes Yo A mis Hijas Ellas Me Besan En La Boca Todavía Como Sus Babies Contaban Chiquitas Y Adoro A mis Hijas Y Las Quiero Y Juego Con Ellas Si Ya Me Conocer A Usted Soy Un Payaso Con Ellas Con Mis Muchachos Todos Los Quiero Tanto Estoy Juego 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 Y Me Río Y Hacemos Y Saltamos Pero Nunca Se Les Olvida Que Soy Su Papá Nunca Porque De Toda La Risa Y Todo Esto A Esa Línea Esa Guardarraya Que Siempre Demuestra La Diferencia En La Autoridad De Un Padre Y De Un Hijo Cuando Usted Pierde Eso Hermanos El Niño No Tiene Por Qué Honrarle Cuando Usted Te Dejas Que Ellos Te Hablen Como Te Hablen Y No A Ellos Los Corriges Y No Te Portas Honrosamente Con Ellos Para Que Ellos Nunca Te Mal Hablen Y Te Maldigan Hermanos El Huerco Muchacho Lo Que Usted Quiera Decirle Se Mantiene En Un Rango Donde Dios Puede Pero Cuando Él Pierde Ese Honor Hermanos A culpa De Nosotros Ser Leves Con Nuestra Posición Ellos Pierden La Bendición De Dios También Dígame En La Iglesia Dice Deuteronomio 5 16 Honra A tu Padre Y A tu Madre Como El Señor Tu Dios Te Ha Mandado Para Que Tú Vivas Mucho Tiempo Y Vaya Bien En La Tierra Que El Señor Dios te Da Nunca Dejemos De Ser Padres Nunca Porque Nuestros Hijos Y Sus Bendiciones Dependen De Ellos Póngase De Pie Conmigo Esta Mañana Para Esto Necesitamos Hermanos Usted Y yo Seguir A Cristo Juntamente Cercas Necesitamos Que Ser Padres Y Madres Honrados Necesitamos Que Tratarnos Nuestros Hijos Como Nuestro Padre Nos Trata A Nosotros De Todo Lo Que He Hablado Esta Mañana Y Esos Consejos Esos Principios Escriturales Nada Es Posible Si No Estamos Nosotros Mismos Siguiendo Jesús De 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 Mismo Para Que No Olvides Las Cosas Que Tus Ojos Han Visto Ni Dejes Que Se Desvanezcan Tu Corazón Mientras Vivas Enséñalas A tus Hijos Y a Sus Hijos Después De Ellos Nos Nos Encargo Hermanos A cada Uno De Nosotros Ya Nuestros Hijos Están Aquí Para Orar Por Ellos Vamos A Ser Padres Piadosos Hermanos Llenos De Amor Vamos A Ser Padres Cristianos Vamos A Ser Padres Ejemplares Vamos A Ser Padres Para Nuestros Hijos Ellos Necesitan Enseñales Testificales Leye Con Ellos Muéstrales Disciplinales Camina Con Ellos Dirígelos Hacia Cristo Si acaso Y yo sé Que tú Quieres Que sean Salvos Y tengan Su herencia Celestial Hay que Estar Seguros De Nosotros Mismos Primero Para Que De Allí Esta Copa Que Regocija De Cristo Ellos Beban Y También Se Gozan De Él